¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar el panorama de estos próximos 7 días, lo que puede llegar a pasar con el tema de las lluvias, con el tema de la temperatura. En realidad, tenemos poco para mencionar con el tema de las lluvias porque el único momento de la semana que podemos llegar a tener algo de actividad va a ser en la jornada de mañana. El mapa de los 7 días que mostramos habitualmente, en realidad, el acumulado total está hablando simplemente de lo que va a ocurrir a lo largo de la jornada de mañana, porque el resto de la semana no se espera que presente ningún tipo de precipitaciones a lo largo de todo el territorio nacional. El único lugar es mañana en el centro del país y parte en el noroeste argentino, norte de Salta, algún evento aislado sobre el oeste de Chaco, el oeste de Formosa, pero muy disperso. Así que toda la actividad de lluvias que vemos en este mapa solamente va a ser en la jornada de mañana. El único lugar distinto es la zona cordillerana, que puede tener parte en la jornada de mañana, en realidad parte lo ha tenido el día de hoy, pero mañana todavía puede reforzar algo más de precipitaciones, pero bien pegado a la zona cordillerana. El resto sin lluvias a lo largo de toda la semana, salvo en la jornada de mañana, en el centro y norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de La Pampa y provincia de San Luis. Es la única zona que puede tener entre 10 y 15 milímetros, como mucho, fenómenos aislados, lluvias, lloviznas, abundante nubosidad, eso sí, durante prácticamente toda la jornada y de ahí hacia el norte, tiempo totalmente estable, sin lluvias en los próximos 7 días. Como les decía, solamente el norte de Salta, oeste de Chaco y oeste de Formosa puede llegar a tener alguna lluvia muy dispersa, muy aislada, también en la jornada de mañana y el resto de la semana sin precipitaciones. Así que por eso decimos que el mapa de los 7 días, en realidad se resume a la jornada de mañana, en lo que puede pasar en todo el territorio nacional, que es solamente la zona central y parte del NOA. Lo otro relevante de la semana es la temperatura mínima, porque una vez que termine de pasar justamente ese sistema de lluvias, rota el viento al sur, ingresa aire frío, y ese aire frío va a provocar algunas heladas, entre jueves y viernes, y fíjense que es un área bastante importante. En realidad, ahora voy a mostrar en detalle, porque no es toda la región que va a tener heladas, pero hay un descenso fuerte. En la parte sur, sí, vamos a estar hablando de mínimas que van a estar rondando entre 4 y 8 grados a la mañana temprano, fundamentalmente del jueves y viernes. Pero miren esta porción del mapa. En realidad, las heladas reales, las importantes, van a ser sobre el sur de Buenos Aires, en esos dos núcleos que se ven en color violeta, sobre el sur bonaerense, ahí está la chance de heladas importantes. Todo el resto que se va a estar desarrollando jueves y viernes, fundamentalmente el viernes, puede tener alguna helada, pero se va a notar especialmente en zonas bajas. Y además, también hay que tener en cuenta que lo azul se va a ver mucho más amortiguado por las lluvias de días pasados, con lo cual, si bien va a bajar la temperatura y si bien pone en riesgo los cultivos, de todas maneras, con la humedad que quedó de las importantes lluvias de los últimos días, los efectos no van a ser tan significativos. Pero sí atentos al sur de Buenos Aires, en esos dos núcleos que se ven, ahí sí podemos llegar a hablar de alguna helada de magnitud, una helada considerable, y eso va a ser especialmente en la jornada del viernes. Así que muy atentos a esa situación. De ahí hacia el norte, no tenemos ningún tipo de riesgo, temperaturas que como mínimo van a estar en el orden de los 12, 14 grados, así que van a estar muy alejados del riesgo de heladas. Así que este es el panorama para estos próximos 7 días, con lo más relevante, lluvias y mínimas, con las mínimas que pueden llegar a provocar alguna helada entre jueves y viernes en el sur de la provincia de Buenos Aires. A partir de las 21 vamos a seguir ampliando toda esta información en el noticiero central de Canadá del Rural. También les dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.